Cuba Información Hace unos días, la justicia de Alemania ponía en libertad al expresidente de Cataluña en el exilio, Carles Puigdemont. De inmediato se desataban reacciones ultranacionalistas como la del locutor español Federico Jiménez Losantos. Y lo único que se ha entendido siempre en la política exterior frente a un acto de fuerza contra la ley es otro acto de fuerza. Si no hay seguridad jurídica para los españoles en Europa, no la puede haber para los alemanes en España. Usted que propone una acción, naturalmente. En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. En Baviera, bueno, en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Mientras tuiteros y músicos de izquierda, por supuesto, han sido condenados a prisión por tribunales españoles debido al supuesto contenido violento de sus textos, la incitación al odio del ultraderechista Jiménez Losantos ha quedado absolutamente impune. El Comité de Derechos Humanos de la ONU investiga a España por excluir a los medios alternativos comunitarios en el reparto de las licencias televisivas. Una información que no leeremos en ningún medio corporativo, los mismos que condenan a Cuba porque dicen no respeta la libertad de prensa. Y que presentan como un atentado a dicha libertad las leyes que en países como Venezuela o Ecuador reservan licencias precisamente a los medios comunitarios. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha exigido una investigación, tras la muerte, en muy pocos días, de tres presos en la cárcel de Puerto de Santa María, dos de ellos por suicidio. Nada que leamos en la prensa oficial española, la misma que llena páginas si la muerte es en una cárcel de Cuba. En Colombia siguen cayendo líderes sociales, campesinos y de derechos humanos, 45 en los últimos tres meses, 121 el pasado año. En Brasil era abatido, hace unos días, el también líder comunitario Alexandre Pereira, testigo en el caso del asesinato de Mariel Franco, concejala de izquierdas en Río de Janeiro. Muertes que solo serían noticia en los medios internacionales si ocurrieran en países como Cuba o Venezuela. A comienzos de abril, más de 30 palestinos que participaban de manera pacífica en actividades de la llamada Gran Marcha del Retorno han sido asesinados por las fuerzas israelíes, pero en la mayoría de medios leemos que murieron en enfrentamientos. Si solo el 10% de las noticias, artículos de opinión y tertulias que estos medios dedican a la situación en Venezuela, lo dedicaran a Palestina, hace tiempo que la opinión pública aceptaría de buen grado una intervención internacional contra un Estado terrorista y genocida como Israel. arroba y no